Este fin de semana 14 y 15 de julio tendrá lugar la celebración del primer torneo 24 horas de pádel, una iniciativa puesta en marcha de forma conjunta por la Concejalía de Deportes y por la empresa Gigante Padel que responde a la gran demanda que existe por parte de aficionados a esta modalidad deportiva para organizar eventos de este tipo. En este sentido todos aquellos que quieran inscribirse en este torneo intensivo podrán hacerlo al precio de 8 euros por persona hasta mañana jueves 12 de julio en las instalaciones de Gigante Padel. El horario de juego será de 5 de la tarde a 5 de la mañana mientras que la final se disputará a partir de las 12 del mediodía del domingo 15 de julio. En cuanto al sistema de competición destacar que este está organizado en una primera fase de liguilla por grupo con partidos al mejor de 9 juegos y en una segunda fase eliminatoria con partidos al mejor de 3 sets. Recuerden que el plazo de inscripción finaliza mañana jueves. Por otro lado y tal y como informan desde la Concejalía de Deportes ya está también abierto el plazo de inscripción para el torneo 24 horas de fútbol sala que se celebrará los días 28 y 29 de julio en el pabellón cubierto de Campo de Criptana. Podrán participar en este torneo todos los nacidos entre 1994 y 1998. El precio de inscripción es de 20 euros por equipo. Inscripción que podrán formalizar en las instalaciones de la piscina climatizada en horario de mañana hasta el próximo 21 de julio. Destacar que los participantes deberán llevar la autorización de padres o tutores y que los equipos sólo podrán contar con dos jugadores de fuera de la localidad. Para más información pueden llamar al teléfono 926-560829.